en esta oportunidad estaremos hablando de algunos de los problemas e inconvenientes que tiene la plataforma de Skrill y cómo nosotros podemos resolver de manera directa esos problemas que nos impiden transferir dinero hacia otras personas o hacia otros brokers de trading de forex que es justamente el problema que tenemos nosotros actualmente y sé que muchas personas pasan por lo mismo no importa de la parte de latinoamérica de donde nos estés viendo seguramente vas a tener alguno de estos problemas que nos pasan a nosotros y créeme es totalmente normal creo que Skrill es una de las plataformas que te permite transferir dinero la verdad bastante rápido pero son bastante rigurosos con las transferencias de dinero que se hacen allí si nosotros de repente subimos dinero a través de bitcoin o subimos dinero a través de tarjetas de crédito es un problema la verdad bastante complicado para luego transferir dinero hacia otras personas igual déjenme aquí abajo en los comentarios los problemas que ustedes han tenido con Skrill y cómo han podido solventarlo si es que han podido solventarlo porque así aquí abajo en los comentarios creamos un foro donde nos podamos ayudar entre todos porque sé que hay muchas alternativas a lo que yo les voy a decir pero lo que yo les voy a decir es lo que a mí me ha funcionado para poder digamos el dinero que tengo retenido en Skrill poder hacer algo con ese dinero poder enviarlo hacia otro sitio porque lo que yo tenía dentro de Skrill era un problema de que tenía un capital allí pero no podía moverlo hacia ningún broker de forex porque simplemente Skrill no me quería soltar ese capital o dejar que yo usar ese capital para esas cosas entonces me vi en la obligación de hacer digamos alguna transacción en Skrill que me permitiera justamente hacer eso vamos a lo que sería mi plataforma de Skrill donde yo en estos momentos tengo saldo disponible 125 dólares estos 125 dólares ya los tengo disponibles para enviar a cualquier persona e incluso enviarlos a cualquier broker de forex que eso era justamente para lo que yo lo necesitaba aquí en el panel estaré obviamente tapando algunas transacciones de actividades recientes que he hecho yo tengo aparte de los 125 dólares que tengo disponibles ok ya para retirarlos hacia cualquier lado tengo aparte 4.30 Ethereum que fue justamente la forma en la que yo pude digamos así pasar ese capital en dólares a una criptomoneda para yo luego esa cantidad en dólares yo poderla usar se pierde un poquito de dinero en comisión pero si nosotros compramos barato una criptomoneda y la vendemos un poquito más caro digamos que recuperamos ese dinero que eso es justamente lo que yo estoy tratando de hacer recuperar ese dinero que perdí en esas transacciones digamos que yo antes ok tenía más de 700 dólares invertidos dentro de la plataforma de Skrill que los tenía en disponible pero resulta que cuando yo quería usar esos 700 dólares no los podía usar hacia brokers de forex incluso no me los permitía enviar hacia otras personas dentro de Skrill yo tengo mi cuenta verificada en Skrill obviamente y uso Skrill a diario para hacer transacciones desde un monedero a otro y para ello me había servido bastante bien aunque cuando subía dinero desde otros métodos de pago como les estoy diciendo más que nada enfocado en tarjetas de crédito y bitcoin ok para depositar en Skrill me veía con la sorpresa de que cuando tenía ese saldo disponible yo lo quería enviar y simplemente no podía o de repente si lo podía enviar a una persona pero cuando iba a transferir ese dinero al broker de forex no me permitía hacer la transacción robo forex en este caso que es el broker que yo estoy usando para operar en forex que el link lo tendrán aquí abajo en la descripción por si quieren operar con ese mismo broker de forex cuando yo trataba de transferir ese dinero desde Skrill simplemente me decía que Skrill no había habilitado esa transacción entonces qué fue lo que hice yo yo fui acá al área de criptomonedas ok y yo simplemente lo que hice fue una transacción de esas criptomonedas yo como ven lo que hice fue tratar de comprar criptomonedas y de alguna forma venderlas a un precio más caro en este momento estoy con un déficit de 15 dólares ok 15 dólares que necesito tratar de conseguir un poquito más de capital para no salir en pérdidas del dinero que yo tenía porque en estos momentos solamente tengo 722.95 dólares pero yo había puesto un poquitico más de ese valor creo que estaba alrededor de unos 740 dólares que yo había comprado en ethereum entonces obviamente yo voy a vender esos ethereum que tengo 4.3 a un precio mayor para que me dé por lo menos unos 750 dólares y yo no perder en esa transacción y ya luego tener mi dinero disponible para poderlo transferir hacia cualquier otro lado qué es lo que yo hago en este caso pónganse que yo tenga 125 dólares dentro de mi cuenta yo lo que hago sería comprar alguna criptomoneda que yo halle en una buena posición de compra ok en este caso estos son los valores que hay actualmente donde bitcoin hace menos de un día estuvo en los 9000 dólares entonces puede ser que bitcoin pueda llegar a ser una buena entrada en 8600 para tratar de venderlo en 8800 o 9000 para yo luego digamos esa transacción no perderla porque cuando yo hago el clic en comerciar yo lo que estoy haciendo es poniendo el precio de bitcoin como ven acá hace muy poquito incluso hace algunas horas estuve en los 8700 y hace menos de un día la verdad fue hace muy poco estuve en 9000 ok entonces vean acá que estuve en 9100 entonces yo puedo de repente comprar en 8600 y tratar de vender en 9000 que no lo veo tan difícil no lo veo tan descabellado pero vean que cuando yo por lo menos invierto una cantidad de 100 dólares en lo que sería digamos esta compra de bitcoin él me cobra 2.21 dólares por comprar ok y para vender también me cobra otros 2.21 o 2.30 lo que sea siempre me cobra una comisión ahí bastante importante para yo poder comprar criptomonedas dentro de su página lo importante de comprar ok de comprar criptomonedas y luego venderlas es que ese capital que teníamos arriba dentro de la plataforma ok los 125 que yo tengo arriba dentro de la plataforma que no los podía usar para ningún motivo o sea yo no podía usar esos 125 para transferir a un broker de forex por ejemplo si yo hago esta transacción compro digamos esta cantidad de bitcoin ok compro 0.01149725 bitcoin compro ahorita esta cantidad que representa 102.21 dólares espero a que el precio de bitcoin se vuelva a ubicar en 9000, 9100, 9200 y vendo ok ya esa cantidad de estos 100 dólares o 125 dólares que tengo allí que vuelvo a tener allí disponibles ya los puedo usar efectivamente para depositar en un broker de forex entonces yo lo que hice fue esos 700 dólares compré ethereum ok ahora en estos momentos todavía no los puedo vender porque obviamente estoy en pérdidas ok todavía no los puedo vender porque tengo una menor cantidad de lo que compré entonces esos ethereum cuando lleguen al precio que a mí me conviene vender yo saldré a vender esos ethereum ok por lo menos ahorita estoy abajo 15 dólares del precio al que yo compré yo compré 740 dólares ahorita tengo 723 cuando yo llegue en este caso a lo que serían 750 dólares aquí yo paso y vendo en Skrill esas criptomonedas para que me queden ese saldo disponible y ya ese saldo disponible si poderlo usar para lo que ustedes quieran ustedes pueden enviar ese saldo hacia otras personas dentro de Skrill sin ningún problema también pueden usar ese saldo para trabajar en brokers de forex sin ningún problema e incluso pueden bajar ese dinero otra vez hacia su cuenta bancaria o hacia su tarjeta de crédito o bien sea lo que vayan a hacer ustedes con Skrill pero ese problema se soluciona si ustedes hacen compra y venta de alguna criptomoneda ustedes hacen esa transacción dentro de lo que serían las criptomonedas en Skrill y ya después ese saldo ustedes lo tienen disponible para hacer lo que ustedes quieran espero que abajo en los comentarios me digan si este método le ha funcionado a mí me ha funcionado sin ningún problema y es por eso que se los estoy enseñando y cualquier pregunta y duda que tengan sobre Skrill déjenla aquí abajo en los comentarios para que se cree un estilo de foro donde cada uno diga cuáles problemas tienen con Skrill y varias personas puedan comentar allí respondiendo justamente esas dudas si yo obviamente sé de algo lo estaré posteando allí abajo para que todos para que entre todos nos ayudemos a trabajar mejor con la plataforma de Skrill porque sé que muchas personas tienen este problema me lo escriben a diario en los comentarios siempre cuando estamos hablando de Skrill hay muchas personas que tienen muchos problemas de Latinoamérica muchos, muchos, muchos problemas obviamente sé que de Europa y de Estados Unidos también tendrán problemas con la plataforma de Skrill en algunas cosas pero hablo más que nada con las personas que están en Latinoamérica no importa de qué país nos estés viendo sé que tienes algún problema con la plataforma de Skrill porque a mí me ha pasado muchísimo, muchísimo este tipo de cosas y lo he logrado resolver con las criptomonedas obviamente estas cripto son digamos CFDs o sea son contratos de precio nosotros no estamos comprando Ethereum realmente porque estos Ethereum en este caso yo no los puedo transferir a un exchange de criptomonedas simplemente quedan aquí como un valor que hace que yo pueda hacer transacciones dentro de Skrill y como Skrill me cobro una comisión por ello ya después yo ese capital cuando lo tengo en saldo disponible lo puedo transferir hacia cualquier parte no me enrollo más hasta aquí dejo el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálme un pedazo de like por favor pedazo, pedazo de like si esto te ayudó suscríbete al canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho a todos ¡Chau! 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 ¡Chau!